El PIB de China cayó un 1,6% interanual durante la primera mitad de 2020. La Oficina Nacional de Estadística informó este jueves que en el segundo trimestre de este año, el PIB del país asiático creció un 3,2% interanual, superando los pronósticos de los analistas, que esperaban un 2,5%, mientras que en el primero se había desplomado un 6,8% en lo que fue la primera caída del PIB chino desde 1976. La Oficina destacó que en el segundo trimestre el crecimiento económico pasó de ser negativo a positivo, en un contexto de reactivación de la economía tras el parón provocado por el coronavirus y que las expectativas de mercado son buenas en general. Debido a la pandemia, la Asamblea Nacional Popular decidió en su reunión anual no marcarse un objetivo fijo de crecimiento para el presente ejercicio, como había hecho en los años anteriores, con la excepción de 2019, cuando anunció como objetivo una horquilla de entre el 6 y el 6,5%. En términos nominales, la riqueza total de China en el primer semestre de este año se situó en 6,53 billones de dólares. También se hicieron públicas otras estadísticas semestrales, como las ventas minoristas, que retrocedieron un 11,4%, o la producción industrial, que disminuyó un 1,3% en la primera mitad del año.